A millones de años lute la estación De mi nave espacial he perdido el control Falla todo el sistema, esto se acabó Voy a la deriva, qué desolación Un mensaje se repite, te quiero amor Se ha quedado colgado en el monitor No puedo hacer ya nada, vaya frustración De ver en el largo sueño ya no hay solución Este es mi último mensaje, no llores por favor Era un viaje peligroso, acepté la misión Y después de la tormenta siempre sale el sol Esta nave revienta autodestrucción Mientras duermo profundo en criogenización Todo habrá sido un sueño para mí En el cielo el infierno, pero te esperaré Y si nada, pues nada, no sufriré No sufres tú tampoco, solo ten fe Una vida feliz contigo fue lo que encontré Todo tiene su fin, ahora tienes que ser fuerte Y mi espíritu no descansará hasta encontrarte ¡Suscríbete al canal!